O sea que lo que priva en el título y en el capítulo es el cosmos. Como el profesor Gopengi explicó el nacimiento del cosmos ya desde el punto de vista cosmológico, yo voy a intentar otra lectura del cosmos. Otra lectura que es otra lectura, no la otra lectura. Ahora, es que quiero insistir para que nadie crea que esto es, pues, no sé, una especie de dogma, dogma céntrica, una regla fija de interpretación del cosmos. Estamos hablando de una de las lecturas del cosmos. Y esta es la lectura mitológica. Cómo el cosmos es leído por las mitologías. O de alguna otra forma, la lectura humana del cosmos en la época de las mitologías o de sus nacimientos es, justamente, la lectura es la mitología. El tema debe ser desglosado bien, no solamente para entendernos, sino para no llegar a conclusiones que no serían ni cósmicas o cosmológicas ni mitológicas. Hoy estamos en una situación especial respecto al cosmos, y es que, en cierta forma, lo dominamos, por lo menos por el conocimiento. Sabemos que es el cosmos, es un poco atrevido decirlo, sabemos lo que es el cosmos, sabemos lo grande que es el cosmos, lo inconmensurable que es, sabemos incluso, aventuramos hipótesis sobre el nacimiento del cosmos, sobre el crecimiento del cosmos, sobre el posible final del cosmos. Digamos que estamos en una época que está en los antípodas de las formaciones mitológicas sobre el cosmos. Pero, sin embargo, sí que debemos recordar una cosa. No fue ni la ignorancia del cosmos la que hizo nacer las mitologías, ni es el conocimiento del cosmos el que va a acabar con las mitologías. Las mitologías no se encuentran en este territorio. Mitología, para aquellos que no hacen cursos de mitología, quiero recordar que es un intento de apresar lo no apresable en fórmulas no convencionales. Para ello, aquellos que crean que mitología significa el saber de lo que no es, de lo que no es, que corrican rápidamente el concepto porque si no, no nos entenderíamos. Cuando yo digo, por ejemplo, Julio César se ha convertido en mito, por tanto, objeto de mitología, Julio César se ha convertido en mito, no estoy diciendo que Julio César no haya existido nunca, sino todo lo contrario. O, por ejemplo, cuando se dice hoy, Jesucristo es un mito. Quizá el que hable, si no sabe de qué habla, intenta decir que Cristo no ha existido. Pero la expresión significa todo lo contrario. Cristo es un mito significa, Cristo es un ser existido de tal categoría que su descripción e historia no caben en la descripción y en la historia, y, por tanto, es imprescindible fabricar un mito. El mito es aquello que está más allá de lo real. Lo real hecho mito es algo tan realmente real que no cabe en las márgenes, en las fronteras, de lo que realmente podemos apresar. Por tanto, las cosas que son normales no forman mitos. Las cosas que sobrepasan lo normal forman mitos. Hay realidades que no caben en ningún marco o en ningún vaso. Lo que rebosa del vaso se llama mito. Ya ven que la palabra mito tiene, por tanto, dos acepciones. Hay quien la entiende como la descripción de lo que no ha existido nunca. Cristo es un mito, significa que Cristo no ha existido. Y otros que la describen, o la definen, como todo lo contrario. Lo que realmente existe y tiene dimensión trascendental, que sobrepasa lo que existe, solamente se puede decir de alguna forma mitológica. Pues bien, si esto es así, la mitología del cosmos, que el cosmos tenga mitología, significa que el cosmos es una realidad de tal categoría que solamente en mitología se puede apresar. Esto querría decir, si se entiende mal, pero ya me he curado en salud, que cuando se habla del nacimiento del cosmos y de la evolución del cosmos y del crecimiento del cosmos, o el que lo dice no pretende decir toda la verdad, o si pretende decirla, está diciendo que el cosmos cabe en lo que él dice. Lo cual diría contra las mitologías del cosmos. Pero no va en contra, sino que es otro punto y otro camino. Empecemos pues. Primero con una afirmación redonda. ¿De dónde han nacido las mitologías del cosmos? De la contemplación del cosmos. No hay ninguna fórmula mitológica que haya aterrizado desde Marte para acá, o desde una zona extracósmica, si las hay, a la Tierra. Todo lo que tenemos en mitología sobre el cosmos, lo ha originado el cosmos. Y de una forma humana, todo aquello que tenemos en mitología sobre el cosmos, se ha originado del hombre contemplando el cosmos. El hombre es parte del cosmos, es cosmos también él. Pero él puede, por su conciencia, enfrentarse con el cosmos y hacerlo objeto de contemplación. Pues bien, el cosmos al ser contemplado, ha dado lugar a las mitologías. Luego, las mitologías que hablan del cosmos son también ellas cósmicas. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir, sencillamente, que el cosmos observado engendra mitologías. ¿Y esto qué quiere decir? Que el cosmos observado engendra una reacción que cuando el hombre la quiere apresar, le rompe el vaso. Yo he escuchado lo que decía el profesor López y el otro día, y justamente está diciendo esto. Sabemos mucho, pero lo que más sabemos es que nos desborda el cosmos. Esto es el origen de la mitología. Así que espero que nos hayamos entendido bien y empezamos por la primera constatación. Bueno, la primera constatación, la esencial, sería esta. Las mitologías del cosmos nacen de la observación del cosmos. El hombre que observa el cosmos, y pongo la palabra, en vez de poner el cosmos, que es imposible de poner, esta observación del hombre sobre el cosmos hace que nacen las mitologías. Y le afirmamos que tanto las mitologías son engendradas por la contemplación del hombre sobre el cosmos. ¿Esto qué quiere decir? Que si no hubiera cosmos, no habría nada. Evidentemente, en mitologías sin hombre, porque todo esto es cosmos. Pero simplifiquemos y hagamos hipótesis. Si hubiera cosmos, y no hubiera observador del cosmos, no habría mitologías. Y si hubiera observador del cosmos, sin cosmos, lo cual es imposible, pero nos vale para pensar, si hubiera observador y no hubiera cosa observada, tampoco habría mitologías sobre el cosmos. Por tanto, lo que hace que nazcan las mitologías es la realidad del cosmos, el universo, contemplado por el hombre. Y he dicho ya, entonces, cuando el hombre contempla el universo, nace una mitología, o las mitologías. O de otra forma todavía, cuando el cosmos es contemplado por el hombre, nacen las mitologías. Lo cual quiere decir, y repito, que el hombre que no tuviera cosmos que contemplar, no haría nacer mitologías, pero hay que ir de otro punto. Y el hombre que tuviera cosmos que contemplar, pero no lo supiera contemplar, tampoco daría origen a las mitologías. Digamos, por tanto, que las mitologías nacen cuando el hombre contempla el cosmos, bien contemplado, cuando le sabe contemplar. El hombre que no contemplara el cosmos como toca objetivamente, podría venir del cosmos, de su contemplación, y hablarnos del cosmos sin engendrar mitologías. Sería aquel hombre que dijera, yo sé cómo se dice y cómo es el cosmos, y te lo voy a decir ahora mismo. Aquí no hay mitología en inglés. Pero es verdad, cabe en una afirmación de hombre todo lo que es el cosmos. Por tanto, respondemos la idea de que el hombre que sabe mirar, descubre que el cosmos solamente se puede utilizar en fórmulas que sobrepasan, desde luego, la física, la historia, la filosofía, e incluso las fórmulas, cualesquiera que sean, humanas. Entonces, por esto, intentaremos, después de esto que es fundamental para que nos entendamos en esta lección, intentaremos decir, ¿y qué es lo primero que provoca en el hombre que contempla el cosmos? ¿Qué es lo primero que provoca? Una mitología, unas mitologías. ¿Cómo reduciríamos las mitologías? Bueno, pues primero, yo pondría símbolos, de los cuales no voy a hablar porque me llevaría demasiado lejos. El mundo es simbólico, el cosmos es simbólico, lo cual no quiere decir que sea irreal. Que es tan real, el símbolo es la relación con el mito, que es tan real que sobrepasa toda ficción. No lo podemos describir. De hecho, los mismos cosmólogos no están de acuerdo ni en la definición, ni en el tiempo, ni en el camino del cosmos. Esto por un lado, lo dejamos. Segundo, que cualquier aproximación mitológica, por tanto, que quiera ser objetiva, hacia el cosmos es dual. Ahora entamos en un tema muy interesante. ¿Qué quiere decir dual? Que ya que no se puede decir de ninguna manera, se puede decir a través de la afirmación del sí y el no. El cosmos sí que es lo que tú dices, pero no acabas de decirlo. El cosmos no es lo que tú dices, pero estás diciendo algo interesante. Esto es fundamental. O sea, que lo que nos vayan diciendo las mitologías son afirmaciones y negaciones, van más a menos y de menos a más es igual, van corriendo, siguen una línea. Y por tanto, van del sí al no, de la afirmación a la negación. Están en céndulo, van desde alfa a omega de alguna manera. Esta oscilación, que es dual en un principio, ya nos lleva a una conclusión. Lo cósmico es apolíneo, ahora sigo aliche, nada menos, y dionisíaco. Por tanto, ponemos dionisos. Dionisos es el dios de lo órbico. Así que, pongamos apolo, dionisio, para retenerlo mejor. Apolo es la razón. Dionisio es la fuerza. Digamos que apolo es lo lineal. Dionisio es lo complicado, lo caótico. Y todavía pondremos otra realidad. En buen de cuentas pueden poner vida, y quizá evoque todavía un poco más la cosa de vida en este lado. Lo apolíneo es el sanatos de Freud. Y en lo dionisíaco está el eros, el amor. Sanatos es la muerte, eros es el amor. La muerte es apolínea, es lineal. El amor es caótico, es tumultuoso, geneta. La primera constatación que nos dan las mitologías es que, primero, cualquier observación del cosmos desemboca en una fórmula mitológica. Y que esta fórmula mitológica, además, no es una fórmula unitaria. Es una forma de oscilación. Tan pronto afirmas como inmediatamente niegas. En esta oscilación, un movimiento está el cosmos. El cosmos se mueve, se conjuga. Como decía, se conjuga. Es aquí la conjuración. En el cosmos siempre hay un elemento de belleza, estable, contemplativa o que ha de ser contemplada. Pero al mismo tiempo, el cosmos es hermoso. No, pero también es borracho. El cosmos es razonable. Pero hay estallidos de puerta que no tienen razón ninguna. La primavera, ¿qué razón tiene la primavera? Diez mil millones de galaxias. ¿Qué sentido tiene todo esto que es inconcebible? Es lineal. Las cosas se suceden una tras otra. No, pero a veces suceden caóticamente. Estallan. Todo en el cosmos está gobernado por la muerte. Al final todo termina. Todo es un Big Bang que empezó y luego al final terminará, o no terminará, pero se va. Así ya se ensancha cada vez más. Pero al mismo tiempo que hay una muerte que es lineal, que es el terminal que se puede recoger entre las manos, hay un eros. Hay un tumulto, un vibrar, una primavera, un amor tumultuoso, que lleva las cosas adelante. Aquel que dijera que todo el universo es razonable, no llegaría a decir más que la mitad tirando largo. El universo no tiene esa explicación razonable. Pero el que se quedara diciendo que el universo no tiene explicación razonable, ha dicho la mitad porque hay muchas cosas muy razonables y que se pueden decir en fórmulas razonables. El universo es lineal. Sí, estaría bien, pero también es esférico o está más allá de toda forma geométrica. El universo es muerte, sí, pero también es amor. Y la razón del universo puede ser la muerte. Todo se creó para que termine en un estallido. O todo se creó para que termine en una orgía desenfrenada de fiesta y alegría. Esto por un lado. Así que el primer resultado que nos dan las mitologías es que la contemplación del universo por el hombre ha dado en una interpretación dual. La fórmula, por lo menos la fórmula que rebosa en el vaso, la fórmula ha de ser expuesta de forma dual y de forma además siempre dualizada porque la polínea a su vez se puede dividir en A y B, como los biolisíacos también en A y B, y la A puede ser A y B otra vez, sub 1 y sub 2 y así siempre subdividiendo, de forma que la confuración se hace prácticamente infinita. Primera constatación. El hombre que ve esta realidad dual del cosmos y la considera dual, como nos cuesta decirlo. Se da cuenta de que el cosmos que es dual es su propia dualidad. El hombre mismo es dual, puesto que el cosmos es reflejado de alguna forma en el ser del hombre. Pero yo cerraría esta primera explicación o primer resultado del asomarnos en el mundo de la mitología cósmica diciendo que esto es lo que el hombre aprehende del cosmos. Hay que repetirlo un poquito antes. Ustedes dirán, pero es así el cosmos. No estamos hablando de si es o no es. Entonces, estamos diciendo de que el hombre lo observa. El hombre enfrentado con el cosmos, todavía hoy, por lo que veo, se encuentra ante esta realidad que los hombres después de dos millones de años de contemplarlo, de alguna forma han ido diciendo a través de las mitologías. El hombre enfrentado en serio, en serio, contemplativo, ante el cosmos, lo primero le echa mano y dice, le tengo, y lo es una de las mitologías, se me va. Como el pajarito, lo ha agarrado, se me va. Es lo primero. Dual. Y ahora va intentando fórmulas para decir el le tengo. Eso las fórmulas son las científicas. Sí, es verdad. ¿Se comporta así? ¿Se puede formular así? ¿Se puede viajar por él de tal manera? Le tengo. Pero a la vez, no, pero cuidado que esto puede ser totalmente relativo. Se nos va. Esto no es, es la otra parte. Bueno, pues esto que el hombre moderno sabe perfectamente, conociendo mejor el cosmos, es lo que después de miles de años de observación, ha aclarado el hombre sobre el cosmos. Lo cual nos lleva a confluir que el hombre elemental o primitivo, ante el cosmos, desde siempre, más o menos, ha acertado. Ha partido diciendo, no se puede decir de una vez. Segundo, se dirá en todo caso, de dos maneras, lo que es el cosmos. Y estas dos maneras pueden resumirse así. Una parte razonable, estable, hermosa, lineal, de acuerdo. Pero por otra parte, el cosmos a la vez se manifiesta biodisíacamente, de una forma explosiva, primaveral, vital, rompiendo todos los moldes, erótica, de eros, el amor, caótica, tumultuosa, volcánica, como queramos llamar. Y de hecho, todo eso forma parte del cosmos y por lo que veo, creo que ignora el tema, incluso en las estrellas y en las galaxias. Por un lado. Segundo punto. Estas palabras ya les dicen por dónde ir a buscar todo esto. Nuestro es griego, es una fórmula mitológica que llega, que en realidad es persa o babilónica. Ya vamos a otro segundo. Este segundo punto ha de entenderse muy bien. Segundo, el cosmos, según la mitología, no se entiende sin dioses. Los dioses nacen de la observación del cosmos. No crean ustedes que han caído desde arriba otra vez. Así como el hombre mirando el universo concluye lo que acabamos de decir, que el universo es doble o dual, por lo menos. Segundo, los dioses, las divinidades que tenemos y adoramos, han venido desde la observación del cosmos ¿o no? ¿O no? ¿De dónde vienen los dioses? ¿Cómo ha descubierto el hombre los dioses? ¿Por qué se le han presentado? No, absolutamente. Ningún dios se ha presentado jamás. Jamás. Ningún dios se ha presentado jamás. A Dios nadie le ha visto nunca. Esto es cristiano divino. Ningún dios se ha presentado jamás. Y entonces, ¿de dónde hacen los dioses? De la corrupción, de la corrupción. Es otro tema típico de las mitológicas. ¿Y qué significan entonces en la cosmología los dioses? Ahora está resultando escurioso, no lo sabemos caer en este tema, ¿no? Los dioses, pues los dioses que han venido del cielo, entonces, el lugar muy concreto del cosmos, y el trolímpico, por ejemplo, de la corrupción, es muy concreto el cosmos. El azul quizá, pero, ¿verdad? Los dioses no han venido de fuera, si fuera no hay nada. Fuera no hay nada. Fuera de qué? Fuera de la tierra, la tierra no es el cosmos, es una torre. El cosmos es el cosmos, es la totalidad, poco menos, la que podemos alcanzar de alguna manera. Y pues, no hay fuera del cosmos, y si no hay fuera del cosmos, ¿de dónde van a venir los dioses? El hombre, a fuerza de observar, así como se dio cuenta de que eso no le cabía en una fórmula, e ideó una fórmula oscilante, sí y no, que se en mil divide en sí y no cada vez, después descubrió que además el cosmos está habitado en el principio, en el medio, y en el fin, por la divinidad. Lo asumió el hombre, ya que el universo contemplado provoca algo en el cerebro del hombre a través de la cual excitación cerebral, el hombre se inventan los dioses. Los dioses son un invento del hombre. Entonces, nos vamos muy lejos, si son un invento, ya se me lo decía, no son los dioses que han creado al hombre, es el hombre que me ha creado los dioses. Y ya está en este tiempo, observando el cosmos. O sea que el cosmos observado nos conduce a la creación de los dioses. ¿Por qué? Porque el hombre que observa el cosmos, este, ante todo, dice, bueno, pues esto empezó en un momento dado. Bueno, pues sí, digamos que sí, o que no, también hay creación interna, digamos que sí. El Big Bang, aquí está allá, muy bien. Pero antes, está allá, se presenta, ¿no? El flash, y se presenta el universo. Y antes, bueno, pues las mitologías dicen, antes estaban los dioses empujando. Pero vendete al hombre, claro, esto cómo, cómo se presentó, cómo estalló. Claro, hay que buscar por aquí, claro, si empezó aquí, hacia allá, y antes, bueno, claro, pues aquí, un hombre lo empujaba porque el hombre está dentro del cosmos. Ah, pues, queda fuera. ¿No te decíamos antes? No hay fuera, el hombre mirando el cosmos dice, hay fuera del cosmos, hay un antes del cosmos, pero, ¿y un antes qué? Pues un antes, había unas realidades, claro, las realidades que hicieron que el cosmos llegara al ser, estas realidades eran anteriores al cosmos. Muy bien. ¿Y esto qué es? ¿No? Como no sabemos lo que son, lo llamamos divinidades, no iluminadas, los dioses, los dioses. Pero es curioso que el cosmos, cuando el hombre se retrotrae al momento cero, es el cero del cosmos, y cuando era menos uno, esos eran los dioses. Los dioses son, no hay momentos vacíos, cuando el cosmos estaba un minuto antes de aparecer, ahí estaban los dioses. Los dioses son lo que hay antes de que el cosmos aparezca. Segundo punto. Tercero más, una vez que apareció el cosmos, los dioses se embarcaron en el cosmos, viajan. Y por esto, el hombre primitivo ve en las cosas no explicables, dioses, que justamente para el hombre primitivo son el nombre de lo inexplicable, y para el hombre actual también. Dios no tiene nombre propio, ni se puede nombrar, ni tiene figura propia, ni se puede nombrar. O sea que, el cosmos, supongamos que aquí hay una realidad cósmica, una estrella, un río, un mar, y el hombre los observa. Dios ha dicho que antes de este momento, cierto que también aquí acá, antes de este momento de aquí, aquí están los dioses. O sea, el hombre que observa desde aquí, lo que yo no sé qué es antes del cosmos, esto se llama Dios. Segundo punto. Es que además el cosmos actúa de una manera que yo no puedo controlar. Por tanto, las puertas que hicieron que viniera, estas mismas puertas siguen actuando aquí, y por esto los ríos tienen dioses, las nilpas, por ejemplo, las náyades. Después, los volcanes tienen dioses, vulcanes, por ejemplo. Las lluvias tienen dioses, Júpiter. Entonces, ¿qué es lo que hace que estalle un vulcán? No lo sé. Y ese no lo sé, ¿qué nombre tiene? Vulcán. El Dios es el nombre de lo que yo no sé. Llueve, ¿y cómo llueve? No lo sé. ¿Y cómo se llama? Ese no lo sé. Júpiter. ¿Nacen niños o animales? ¿Y cómo se hace el misterio del nacimiento? No lo sé. Ah, Yuridia, dice el relator griego. Y a veces aparece una guerra en el cómuz y chocan dos estrellas. ¿Y cómo? No lo sé. Y ese no se llama Marte. Los dioses habitan el cosmos y son la explicación que yo no sé. Los dioses son la explicación que yo no sé. ¿Por qué se ha muerto mi vaca hoy? Porque le ha aplastado la cabeza con una piedra. Aquí no hay que ocultar. Porque sé. De que se ha muerto. Pero si se muere la vaca y yo no sé de qué qué animalada he hecho yo que Dios me castiga matando a la vaca. Ya está. Los dioses son lo que el hombre no sabe. El nombre de lo que el hombre no sabe. ¿Y por qué no le basta al hombre que contempla en el cosmos un solo dios? Sencillamente porque no es una sola la cosa que no sabe. Y como le das, el no saber de una vaca no es el no saber de una estrella. La estrella tiene un no saber con un hombre propio que es el dios de la estrella. y la vaca tiene un no saber con un hombre propio que es el dios de la vaca. Y el dios de la vaca. Así que antes del cosmos estaban los dioses. Apareció el cosmos y los dioses se han quedado en el cosmos. y por eso la mitología nos dice que los dioses todas las cosas. Lo que pasa es que en diferentes momentos tienen sus divinidades y son intocables, son capures. Hay piedras que están tan llenas de divinidades y las tocas que mueres quemado. Se llaman cratofamías, demostración de fuerza. Hay, por ejemplo, lugares como puede ser la punta de una montaña que si intentas pisarla según dice que devora un volcán. Por ejemplo, la zarza de Moisés ardiendo en el desierto sin consumirse. Es que está en un dios. Hay ríos donde pues el que se asoma se muere. porque las náñales recogen los niños o las niñas y se acercan más allá al río. Están los dioses. Y al final, igual que al principio, al final cuando todo termine, si es que termine, se supone que sí en mitología, cuando todo termine siguen los dioses. Por eso, las cosas que terminan o terminan aquí dentro y se destruyen o terminan aquí dentro y van a parar en los dioses. Esto se llama no hay terminación, no hay inmortalidad hasta hace cuatro días. Esto se llama justamente la muerte. Pero también hay un dios de la muerte. La locura. Muchos dioses de la muerte. Sánatos es un dios. ¿Por qué? Otra vez el nombre. ¿Qué pasa después de la muerte? No lo sé. ¿Y cómo se llama esto que no sé? Sánatos. O se llama Hades, el lugar que se vive. Los inquietos, los lugares nocturnos o tristes. Así que tenemos una segunda constatación. El cosmos está, es una consecuencia de la primera, ¿eh? El cosmos está en una textura, cuando yo la contemplo, tan complicada y seria que, primero, no pudo venir sola. Y entonces, ¿de dónde vino? No lo sé. Y eso se llama los dioses creadores. Ni puede terminar en nada. Y entonces, ¿en qué termina? No lo sé. Son los dioses del rutinoso. Pero mientras se desarrolla, que son tanto tiempo, los abuelos ya observaron el mundo, nosotros también, ¿qué pasa con un río que se desmadra? ¿O qué pasa con un animal que muere de una pelle? ¿O qué pasa con un niño que viene tonto? Entonces, los dioses, no lo sé. ¿Verdad? Y entonces, cada no saber que el uno no lo tiene. Lo cual quiere decir, una vez más, que el hombre que contempla el cosmos se repliega en sí mismo y está llenándose de una sensación tremenda. El cosmos se me va de las manos. O sea, el cosmos que yo tengo en las manos contemplando, se me va de las manos. Le tengo, pero se me va. Y todo eso que se me va, en vez de llamarle vacío o nada, le llama divinidad. Las divinidades son aquellos que el hombre no sabe. Por esto, ha sucedido hoy que este tema de las mitologías ha sido peligroso cuando se ha leído mal. Y es que, el hombre, cada vez que descubre una cosa que no sabía, él descubriendo la cosa coincide con el matamiento del Dios que la protegía. Mógicamente. Mógicamente. Cuando el hombre no sabía de que se morían los animales, San Antonio tiene muchas velas, han llegado en veterinarios y San Antonio tiene la vela. Sencillamente. Sencillamente. Los dioses poblaban los astros. Marte es un dios. Júpiter es un dios. Saturno es un dios. Ha llegado el hombre cerca, se ha asomado y ha dicho no, ya se ha muerto. Marte, el universo debe de hacer años que se ha muerto. Por eso. Curiosamente. El hombre que viene de las mitologías y venimos todos, cada vez que se acerca al universo y hace un descubrimiento, como ya sabe lo que no sabe, desaparece. Como no sabe, es un dios. Lo que no sabe, mata un dios. Por eso, el crecimiento del saber del hombre coincide con un destreimiento de la vida. Es un primer tiempo. No es definitivo, pero es así. Por eso, el hombre cuanto menos sabe, en más. No falta una tercera parte. Quiero decir que cuando el hombre habla de dioses, habla de lo indecible, sencillamente. Es curioso. La contemplación del cosmos le dice al hombre que el cosmos es indecible. Y el hombre, en vez de decir que el cosmos es indecible, dice lo indecible. Y al decir lo indecible nace el nombre de un dios. Eso es todo. Es curioso. Los dioses han nacido del cosmos para el nombre de él. Nombres de ellos. Y el cosmos, además, es tan extenso y tan admirable para el hombre que incluso le exige al hombre que le ponga nombre a lo anterior al cosmos. Porque el hombre entiende que el conocente es o... Y cuando hay dioses aquí que él no conoce. Y al final del cosmos también tiene nombre. Luego, el despertar de las divinidades es un fruto de la observación del cosmos. El hombre que no mira el cosmos no cree en dioses. El hombre que mira el cosmos cree en dioses. Lo que pasa es que estos dioses desaparecerán en la medida en que le mire más de cerca. Sin que esto sea definitivo. Está claro, ¿no? Las mitologías están en época de hibernación pero siguen trabajando y seguirán viniendo y seguirán viniendo mitologías en momentos de descubrimiento no hay más. Tercer punto. Retengamos ahora los dos primeros que sí es importante. Este es el capítulo segundo... Primer capítulo... Este es el título del capítulo. Primer capítulo. Todo es actual. Nada se puede decir de una forma definitiva. Nada es A ni nada es B es entre A y B es A y B moviéndose A hacia B B hacia A. Es positivo y negativo es hermoso y feo es sanas dos cielos esto por un lado. Segundo, el nacimiento de los dioses. El hombre observando el cosmos lo primero que se entera lo primero que provoca la observación del cosmos es el anonadamiento del hombre que hace que el hombre vaya diciendo esto es una maravilla pero se le va de las manos y va nombrando con dioses plantados sus no saberes. Aquellas son las oscuras que él nos explica el cosmos. Si ahora tenemos estos dos puntos el cosmos es dual y el cosmos está poblado de lo indecible no saber. Ahora viene el tercer punto el cosmos es una historia un devenir lo cual digo que es síntesis de lo anterior lo dual es histórico lo puntual no es histórico lo dual sí esta oscilación es un devenir. ¿Qué es lo que provoca en el hombre la idea del interior? Bueno pues contemplando el cosmos contamos a través del hombre contemplador aquí y el cosmos que se mira en elementos el hombre contemplando el cosmos primero a través de la tierra que tiene sus estaciones que el hombre descubre muy tarde a través de la fecundidad a través de la agricultura y a través de la astronomía pongamos los astros por aquí el hombre se da cuenta de que no hay nada que sea estable no solamente por lo cual no es que es más profundo nunca las cosas permanecen iguales nadie se baña nunca en el mismo aunque sea después de un segundo el agua ya pasó las cosas son inestables por tanto todo deviene es una respuesta todo no preguntemos ahora de dónde viene ni a dónde va que está en la segunda parte aproximadamente pero sí que la primera impresión que da en el cosmos es una cosa no solamente que se nos va de las manos porque nosotros no somos capaces de abarcarlo sino que se nos va de las manos porque el mismo se va es algo que se va a decir y por tanto el hombre tiene una gran desazón ante el cosmos no puede apresar una mariposa y si la apresa a la apresa pues se le va o se le despinta entre las manos que es igual nunca tendrás en las manos la mariposa que perseguías nunca o sea que cualquier cosa que se fije para fijarla hay que matarla ahí tenemos el tema fundamental del término las cosas son esencialmente de venir si el hombre logra apresarlas como un pájaro en la jaula ha dejado de ser pájaro un pájaro en la jaula ya no tiene la cintura como una mariposa de llamada el cosmos se va esencialmente cuando el hombre quiera hacerse con alguna parte del cosmos siempre la destruye es el tema de la destrucción de los hábitos el hombre que se acerca a un paraíso terrenal es aquí un tema mitológico ¿qué hace? se cae en el paraíso y la echan de él el hombre que ve un árbol con fruta ¿qué hace? desea la fruta la come y viene la gran desgracia de la huma cualquier cosa que el hombre emprenda para enseñorearse de la situación la situación se vuelve siempre contra o sea de alguna otra forma nunca llegarás a ser como los dioses estos son señores de la creación tú no eres señor de la creación nada sucede de forma estable y nada que tú hayas logrado que sea estable sucede lo estable está muerto ya no es cosmos el cosmos es inestable y por esto el cosmos como decíamos en la segunda parte también como el hombre mismo es vida y la vida la vida es un río que fluye cuando comentaba estos hechos un gran comentador que era Nietzsche que la gente conoce poco como mitólogo decía que el hombre primitivo tenía la impresión de que el cosmos es un 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 constante constante siempre corre luego el hombre se enfrenta al cosmos y cuando te dice la luna es la luna y te la fija ya no te hablas de la luna la luna no se puede fijar o tenemos una galaxia aquí en el telescopio y la estamos mirando si ya la estás mirando pero lo que estás mirando ya no es la galaxia y de hecho se te va no la vas a definir y cuando la definas ya no será la galaxia y vas a definir el doble de la hora cuando te preguntan que hora es siempre respondes con una mentira porque ya no es la hora de cuando te preguntaron ya no es tan fácil de entender el cosmos es algo que se nos va siempre y en lo cual nosotros vamos pero que no se puede centrar sin matar en síntesis por tanto es bastante fácil de definir creo que lo más bonito es el título el cosmos si es observado correctamente engendra mitologías las mitologías no son más del resultado de la observación del cosmos y son mitologías porque cualquier otro resultado ya no sería digno del cosmos una historia un recuento un relato un cuento que no fuera mitológico significaría que el cosmos es fijo y nos cabe en el vaso del cuento pues no la mitología es un cuento sencillo eso es por tanto el hombre que observa el cosmos desemboca en un relato que se desborda a sí mismo que son las mitologías y cuál es el gran contenido de las mitologías observando el cosmos pues ya lo hemos dicho la primera que el hombre se da cuenta de que todo el cosmos es una oscilación va del ser a no ser del sí a no de A a Omega segundo punto que además de ser una constante oscilación el cosmos tal como es supone un punto en que no era y que es de ser o ser dioses y sugiere un punto en que no será y que habrá dioses y contiene unos puntos que se me escapan que yo no sé por tanto que son también dioses cuando el mundo el cosmos provoca el nacimiento de los dioses parte de la mitología evidentemente y luego en última instancia el cosmos es un continuo devenir un continuo fluir imposible de apresar y siempre que el hombre viene con un trozo de estrella y te dice la tengo te está engañando ya no es estrella como el hombre que la puedes apresar tu vida será cuando estés muerto como una mariposa en el museo con el alfiler de la espalda está ahí y está muerto la no es la mariposa que volaba lo ideal sería tener un museo de mariposas volando pero sin jaulo porque con jaulo se explotea oye pero es más posible eso es la impresión que tiene el hombre del cosmos el cosmos es inapresable y en tanto le tenemos cerca o apresado en cuanto lo hemos matado por esto el hombre no conoce fundamentalmente el cosmos como en la próxima lección hemos de hablar de otro capítulo que es una cosmología mejor vista que nosotros que son las religiones aquí están solo las mitologías todo lo que he dicho para los que sean estupulosos no tiene que ver con la religión aunque si tiene que ver pero lo que he dicho no tiene que ver ni los dioses que he nombrado tienen que ver con la religión que creen así que se puede hablar muy mal de los dioses sin que pase nada cuando se trata de dioses cosmológicos cuando son dioses de religión no es que pase nada los frases de las religiones protestan pero tampoco en realidad dios es el gran desconocido por definición dios no se puede decir ni pensar por tanto porque nos hemos de enfadar de que alguien piense algo de dios sabiendo de antemano que lo que piensa no vale yo les voy a hablar a ustedes de dios pero lo que les diga no vale todo diablo todo discurso sobre dios es este y todo eso lo hemos aprendido de las mitologías y las mitologías han nacido de la observación del cosmos así que si queremos ser humanos diría la mitología como al final nos hemos de comprar un telescopio cada uno colgarnos de él con el cosmos porque así no solamente estamos nosotros en el cosmos es que nos nace dioses que es lo mejor que nos puede nacer quieren que ya lo vemos algo sobre este tema o lo dejamos abierto para el tema de la red a mi me parece que tal como te habla de los dioses pues entonces esto no tiene que ver nada no con la religión sino con ninguno porque equivale a interrogantes del hombre como lo dices o a la personalización del misterio entonces es lógico que vayan desapareciendo esos interrogantes a medida que saben y entonces ya no sabían quién llamar Dios son interrogantes porque es que si no parece que se parece un poco a lo de la religión entonces no sabían que acostarlos fuera porque son interrogantes pero San Agustín dijo que el verdadero Dios lo encontró dentro esto ya es revisión esto ya es revisión esto ya es revisión claro 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 no lo que pasa es que no hemos meditado a veces suficientemente como nuestros abuelos al contemplar el mundo y ver como como lo voy a decir como todos somos convencionales usamos palabras de otros pero la primera vez que se inventó una palabra me voy a decir de alguna manera y aceptarlo porque dijeron lo indecible pues lo indecible es lo indecible que tiene un hombre propio que se llamará Saturno ya estoy intentando pero el hombre es un interrogante que lo el que personifican es interrogante que le dan un hombre que tiene como una persona ah bueno ya pero no es esto no es malo porque el hombre tiene una gran proclividad a bautizar las cosas tanto si son suyas como si no es igual entonces aquí los niños tuyos los de otros los bautistas siempre quiero decir con esto que lo de los altos sacramentales tomar una virtud la belleza y personificarla es muy típico del hombre por tanto el hombre no se contenta diciendo esto no lo sé dirá y esto que no sé como se llama es el cero famoso es la mitología del cero es el mitólogo del cero es el mitológico lo que no es no puedo ponerlo para entendernos pues lo llamaremos cero lo que pasa es que una vez que lo ha hecho los sucesores no se enteran y creen y creen que lo que él ha dicho lo que no sé se llama cúpiter los que vienen y dicen ah cúpiter es algo muy serio cuando nació Dios no lo sabe pero el segundo la segunda generación ya no lo sabe de hecho está claro que la fuerza del hombre está en empujar los dioses hacia su lugar evidentemente y respaldar el mundo de dioses evidentemente y el día que el hombre lo sepa todo que no será nunca porque el cosmos se le va del demás el día que el hombre lo sepa todo no tendrá dioses evidentemente hay una para las religiones hay un ser que lo sabe todo y es Dios no tiene religión Dios es el ateo por definición Dios no puede creer en sí mismo por definición pero el día que el hombre lo sepa todo será Dios lo cual quiere decir que no tendrá Dios pero como religión es lo que tendría Dios pues sería el día odioso esta es la relación del hombre con nosotros por lo menos en la otra pega un momento usted dice que el hombre al momento que coge alguna parte del es que se identifica y no puede evitar eso no está ¿eh? esto es lo que es probable pero usted dice el momento que el hombre se adueña de algo pues vaya a perder pero esa es la misión peleada al mismo lo que no al creer el hombre es que al aduñar si le dé una cosa la posea o lo que hemos dicho al principio es la mitología como hemos corrido tanto quizá no hemos visto la dimensión la mitología nos ha dado esta lección el día que tú tengas un trozo del universo en las manos y digas le tengo ya te estás equivocando es un trozo y encima no le conoces tú eso eso está bien claro que hay que empujar siempre me lo he dicho y si es un mandato que tenemos de ir dominando la naturaleza pero los mitólogos o la mitología ya saben que el tonto de verdad no es el tonto el tonto de verdad es aquel que es tan tonto como para creer que lo que tiene en las manos es la totalidad y los hay yo lo sé todo eso no es nunca según la mitología pero es que objetivamente tampoco es pero sí que hay que investigar evidentemente por la física y la química y la matemática la matemática es una fórmula es decir en fórmula la física lo que no le cree es que la tenga dominada nunca la de ir dominando el sabio cuanto más sabe más ignora muchísimo más esto es esteométrico si usted pone un punto aquí el que sabe una cosa como yo pues tengo un punto de contacto con la realidad ahora si yo sé un poco más y entonces lo que yo sé ya no es este punto sino todo esto fíjese fíjese los puntos de contacto que tengo con lo que no sé cuanto más sé más contacto tengo con lo que no sé si a mí me dijo una vez un teólogo que sólo había que no tenía nada de esa filia que sólo había de ignorancia es una vida y otra de vuelta es lo que se sabe es perfecto es perfecto digamos que hay una sola ignorancia pero con dos vertientes dice que la gente sin ignorancia era de vuelta cuando de cierto todo observaba que no se aclaraba pues que era que hay ya la gente pero pues esto también lo dice la mitología de una forma menos científica es que lo dice usted como objeción o son no, no, no objeción no, te digo un poco más o menos que está casi orientado bajo esa forma porque nosotros nunca llegaremos a saber lo que es ahí hay una singularidad hay una cosa que nunca es decir la singularidad es que las leyes naturales a partir de el punto de aquí no es el punto de la situación no, es que estoy totalmente de acuerdo es que y además no vale engañarse ahí está otra vez la mitología con fórmulas tú dices no sabemos de dónde venimos y sale un guapo y dice ¿cómo que no lo sabemos? pues yo sé muy bien que venimos de Dios y usted sabe lo que está diciendo ahora cuidado no va a hacer una fórmula para decir que se sabe venimos de Dios y que significa venir de Dios y vamos a Dios y que es ir de Dios o sea que hay quien posee fórmulas es lo de la mitología y dice ¿cómo se posee la fórmula? ya lo sé un momento si posees la fórmula es que ya la has matado ya la has matado por tanto aunque tengas una fórmula de respuesta la fórmula si es verdadera se te va de las manos claro yo puedo decir si pues yo sé cuál es el sentido de la creación pues sencillamente pues llegar hasta el final porque bien lo has dicho y que es que ha ido es justamente lo que no dice la mitología Einstein decía que estaba seguro que había captado una verdad cuando eso era muy sencillo y muy bello luego tenía que buscar la manera de razonar y darle una razón matemática uno jugaba a los lados ¿no? ¿eh? 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 luego tenía sus hijos también ahí luego Peggy tiene objeciones ¿no? se ve que es un sabio igual no hay más objeciones bueno pues muchas gracias y hasta no hay más no hay más